Soñar en noche de luna, oyendo que el mar canta, canta y que pintada en la noche, la luna se ve blanca, blanca. Aquí en pleno derroche de luna y de mar, sufro, sufro. Que me importa el canto del mar, si estoy solo con mi pena, tan lejos, lejos de ti. Música De luna y de mar, sufro, sufro. Que me importa el canto del mar, si estoy solo con mi pena, tan lejos, lejos de ti. Ay tan lejos de ti, tan lejos de ti, ay tan lejos de ti. Música